Hola que tal, soy el maldito y os doy la bienvenida a un gameplay soldado de Freaky Awesome, un juego independiente de aventuras a acción con estilo dungeon crawler y elementos de roguelike en el cual exploraremos una antigua fábrica llena de criaturas mutantes de todo tipo y trampas realmente peligrosas. Una de sus mecánicas principales un poco más curiosa e inusual si lo comparamos con otros juegos similares es el hecho de que nosotros también podremos mutar con nuestro personaje ya que al vencer a los enemigos dejarán un rastro de sangre o material radiactivo y si nos metemos en el mismo nos curaremos un poco y acumularemos esa materia para mutar a otra criatura extraña. Cada uno tendrá sus propias habilidades y creo que la que nos haga como transformación es aleatoria en cada ocasión con lo cual siempre existe un poco de riesgo si intentamos conseguir una mejor ya que podría salir otra que nos guste bastante menos o que resulte menos práctica. Dicho esto el juego acaba de salir nuevo y personalmente nunca lo he jugado y por lo tanto como suelo hacer en estos casos simplemente lo voy a jugar durante un rato para que así podamos descubrir juntos en qué consiste, qué nos ofrece, qué tal está y demás. ¿Se puede jugar contenido de ratón o bien con mando? Ya que podemos apuntar con el cursor voy a jugar contenido de ratón ya que me resulta un poco más cómodo y preciso a nivel personal. Tengo que decir también que el juego tiene modo cooperativo tanto local como online para 4 jugadores simultáneamente es decir jugando a través de internet o en el mismo PC solo que por lo que nos indican por aquí el unirse a otra partida y supongo que en ese sentido que sea online está en beta con lo cual asumo que no funcionará perfectamente a nivel actual pero espero que lo vayan puliendo en el mismo PC. En el futuro dicho esto en esta ocasión voy a jugar yo solo y por aquí tenemos pues diferentes opciones de ajustes y después otras mecánicas de juego que veremos rápidamente en un momento. Tenemos disponible idioma español y en lo que he podido ver está bastante bien traducido no sé si después habrá problemas o lo he visto la introducción al juego así como el menú pero por lo demás veremos después qué tal está. Tenemos volumen de sonido, de música, vibración de la cámara, controles, pantalla completa así o no, sincronización vertical entre otras cosas. Voy a desactivar la vibración de la cámara creo que puede ser un poquito más cómoda así ya que a veces se ponen un poco intensos estos juegos en cuanto a que vibra demasiado. Y resulta bastante desagradable para algunas personas incluyendo a mí que no me gusta demasiado cuando es muy intenso. Tenemos configuración de controles, pantalla completa así o no, sincronización vertical, resolución y otra serie de opciones y con ello pues como decíamos varias mecánicas de juego. Comenzando por desbloqueos al margen de la partida que parecen basados en el hecho de que vas a conseguir algún tipo de recurso, parece ser ADN o algo similar y con ello pues puedes desbloquear como una rama de talentos prácticamente. En cuanto a más velocidad de movimiento, los precios de la tienda mayores a tres monedas tienen una rebaja de una moneda y cosas similares que harán que las partidas siguientes pues probablemente resulten más sencillas. No sé lo que es lo que está aquí arriba pero asumo que será para cada personaje o quizá que lo desblocaremos en el futuro, no va a ser. Sea como sea al margen de ello tenemos también por aquí desafíos que no sé muy bien en qué consisten pero aún no tenemos ninguno disponible. Así como también biblioteca con toda la información respecto a mutaciones así como objetos que de momento como no hemos jugado solo tenemos un par de mutaciones disponibles. Gallina, llenes a los enemigos en combate cuerpo a cuerpo y esquivas los ataques dando vueltas. Y la alternativa sería larva, lanzas la cabeza a gran distancia y dejas huevos de los que salen gusanos que atacan a los enemigos. Y ya vemos que hay algunas más, bastantes de hecho pero quizá espero alguna extra, no son tantas como uno pensaría probablemente. Y objetos pues lo mismo, hay un buen puñado pero tampoco son muchísimas, ah bueno sí, son más de los que esperaba pero en un principio la verdad es que no había pulsado abajo para ser honesto. Pero sí que son algunos más entonces no he dicho absolutamente nada. Con esto podemos comenzar simplemente una partida en modo offline y tenemos creo que tres niveles de dificultad normal, difícil y demencial. No sé si más adelante desbloquearíamos otros a pasarnos el juego pero de momento para probarlo haremos en modo normal. Y a su vez pues como decíamos hasta cuatro jugadores y pudiendo elegir diferentes paletas de color para representar a nuestro personaje. La verdad es que me resulta un poco indiferente así que esta misma por ejemplo. Ya que vamos a ser mutantes extraños un poco que rápidamente. 35 horas antes. ¿Quién demonios anda ahí? Ah Sam, eres tú, ¿qué tal la vida? Ayer me estaba acordando de tu papel en Horribles Criaturas 5, ¿por qué has dejado la actuación? Oye, no puedo encontrar a Cox en ninguna parte, ¿lo has visto? Lo siento hermano, no he visto a tu perro. ¿Dónde se habrá metido esa bestia? Disculpa, no tengo tiempo para charlar ahora. Vale, pues sabemos que por lo menos se preocupa por su perro, lo cual sin duda es bueno. Pero por lo demás, pues vemos que es un actor, curiosamente. Lo digo porque vamos a estar haciendo cosas de acción intensa, así que uno pensaría que sería un oficio más relacionado con intensidad física o capacidad de combate. Pero simplemente lo sabemos hacer solo por la ficción. Entonces nos indican por aquí los controles, aunque yo los he modificado ligeramente porque están un poco incómodos. Pero si vuelvo a ser para moernos, el ratón, he puesto tabulador para mapa, que aún no lo tenemos, y luego pues la Q para utilizar objetos y la E para interactuar. No sé si hay alguna cosa más porque lo he configurado al plan rápido, pero podría ser. La cuestión es que por aquí tenemos un escorpión, aparentemente. Y ya veis que pues el personaje no se mueve demasiado rápido, puedo dar patada y puedo dar puñetazo. Esto, aunque por lo que he podido ver, simplemente como decía al hacer pruebas de grabación, pues cuando entras en la fábrica en sí misma, enseguida tu personaje cambia. Así que no sé si podrás mantenerte en forma humana, de forma, vamos a decir, controlada o voluntaria, pero no lo creo. Y por lo demás, pues podemos explorar un poquito por ahí. Vemos ahí algún tipo de criatura, parece una especie de rata con algo en la mano. Pero tenemos que encontrar el modo de entrar. Y la cuestión es que hay que hacer un par de pasos, lo cual es bastante curioso. No sé si en siguientes partidas habrá que hacerlo de nuevo o será directamente que apareceremos dentro. Pero tengo que entrar, pulsar izquierda, con ello reventar eso y pensaríamos, ahora podrás entrar por ahí y os abrir la puerta, ¿no? Simplemente utilizaremos las alcantarillas para ello. Podremos adentrarnos por aquí y con ello comenzar nuestra aventura. No, sin antes darnos unos buenos golpes, que no sé cómo sobrevivimos a ello, pero... Desde luego, así comienza la cosa y con esto estamos en la fábrica. Entonces ya veis que la barrita se ha llenado prácticamente y eso representa, vamos a decir, la barra de mutación. En cierto modo puedes pensar que es casi experiencia, ¿no? Si lo comparas con otros juegos y tenemos vida así como llaves y monedas. Y al subir por la escalera, pues directamente conseguimos nuestra primera mutación. Vale, lo que no sabía yo es que podíamos elegir. Si os habéis fijado, salen dos, las dos que hemos visto hace un momento. Y si lo llegué a saber no hubiera cambiado, porque esta parece un poquito más osilla que lanzar la cabeza como nos describían. Pero bueno, la cuestión es que aparentemente sí que puedes elegir la primera. Eso, por ejemplo, no lo sabía, porque lo único que he hecho ha sido, pues eso, iniciar el juego y experimentar en esta primera habitación. Pero con esto podemos ir al tema y simplemente, pues, enfrentarnos a nuestros primeros enemigos. Vale, eso es un barril explosivo, correcto. Más bien una caja con dinamita, pero sí. Y por lo demás podemos avanzar. Y hay que tener en cuenta que cuando ruedas, pulsando clic derecho por defecto, vas hacia el cursor. Aunque yo esté pulsando izquierda. Así que a la hora de estivar hay que tener cuidado con ello y cambiar rápido la dirección. Tenemos dinamita y una llave. Y esto es tan verde, no sé por qué motivo. Supongo que porque es la bajada del siguiente piso, probablemente. Vale, voy a recoger esa materia. Y con ello una llave recogida también, creo que sí. La verdad es que está despistado mirando lo que hacía la criatura. Y no me he fijado bien, pero creo que sí. De momento esta mutación no está mal. Pero sí que parece que te pone un poco en riesgo al tener que acercarte a los enemigos, ¿no? Vale, veo que o están siendo generosos con las llaves o estoy siendo un poco afortunado. Pero tenemos ya cuatro directamente. Vamos a abrir, por lo tanto, esta puerta. A ver qué tiene. Y sí, se me ha olvidado de recoger la baba, digamos. Baba de caracol, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos más elementos explosivos. Los utilizaremos a nuestro favor. Aunque si hubiera sabido que había dos, pues hubiera esperado quizá. Pero no sé si caen, digamos, con el tiempo. O tienes que matar a uno para que salga el otro. Vale, de mismo modo, si bien han sido generosos con las llaves, también veo que las puertas son numerosas. Y ahí me he quedado un poco atascado con la barandilla. Pensaba que me iban a dejar pasar, pero no. Los enemigos parecen sólidos y, por lo tanto, no puedo atravesaros físicamente. Aparentemente, aunque no lo voy a asegurar. Quizás porque ha sido este en concreto, no. Definitivamente no os puedes atravesar. Correcto, quería probarlo porque he visto que antes mucho daño no me han hecho. No sé qué recogido. Ha salido una animación un poco curiosa, pero no sé qué ha sido. Para ser honesto, no veo nada que haya cambiado la interfaz. Así que quizá una llave o algo así. Más bien parecía otro tipo de elemento metálico, pero ni idea. La verdad es que no ha dado tiempo a verlo. Pero bueno, como decía, como estos no parecen hacerme mucho daño, quería experimentar con ello. Antes de que avancemos y la cosa se complique. Vale, ahora en cambio sí que es aleatorio en el sentido de que me han dado otra de las posibles. La otra que teníamos disponible. Y asumo que como al comenzar solo tenemos estas dos, pues no habrá mucha variación. Hasta que no desbloqueemos otras. Lo cual me parece poquito, la verdad. Eso sí que es algo bastante limitado. Teniendo en cuenta que es una mecánica principal y que es lo más destacado, como decíamos. Si comparamos con otros juegos. Vale, puedo poner un huevo. Puedo poner múltiples. Hasta que no sale el primero, casi eclosiona, no puedo sacar el segundo. Pero eso, ya que es una mecánica un poco más inusual, pues uno pensaría que habría que sacarlo un poco más de partido. Y con ello que desde el principio tengas, por ejemplo, no sé, 4 o 5 mutaciones. Para que vaya variando bastante. Vale, pues esto parece ser todo en el primer piso. Y en la descripción de la dinamita, en la biblioteca esa, nos indican que... Creo que se puede romper elementos ambientales. No me programes un buen, no quiero malgastarla, pero creo que sí. Objetos pasados por alto. Eso sí que es inusual. Pues no los he visto. Supongo que lo habrá dejado precisamente dentro de alguno de esos elementos que podíamos reventar. Correcto. Y con ello nos muestran lo que hemos recogido en cuanto a materia. Y nos premian con monedas. Vale, pues lo tendremos en cuenta. Pensaba que no se van a premiar con ADN para hacer desbloqueos, pero aparentemente no. Supongo que los conseguiremos, esos tipos de recursos, pues haciendo tareas igual un poco más complejas. O sea, podríamos pensar que al pasar por pisos clave... Ah, que me está atacando una cosa por aquí. Al pasar por pisos clave o vencer a jefe o lo que sea. Me gusta mucho la animación, por cierto, lanzar la cabeza. Porque somos bastante voluminosos, pero al estirar, digamos, la cabeza y con ello lanzar el cuello también en el proceso, esa materia que nos forma parece ser bastante elástica y perdemos volumen momentáneamente, ¿no? Mientras ocurre esa animación. De momento la mayor pega que le veo... Ah, vale, podemos desbloquear simplemente por encontrar cosas. Perfecto. La mayor pega que le veo a esta transformación es el hecho de que somos bastante lentos y cuando yo hago cualquier animación el personaje se frena. Entonces no puedo estar en movimiento y atacando, sino que cada vez que puse el botón mi personaje va a parar de moverse. Y en cambio las criaturas estamos viendo que muchas veces te pueden atacar prácticamente en movimiento. Vale, pues supongo que la mina no será una buena opción para reventar elementos ambientales. Pero no me la planeaba llevar por ahora. No sé si voy a explotar con mi presencia, espero que no. Y por otro lado estamos a punto de transformarnos, con lo cual quizá debería dejar de recogerlo si no quiero perder esta transformación. Porque la verdad es que me está gustando bastante esta en concreto. Y sí, hostia, me pueden golpear los barriles, ¿eh? Efecto en cadena, digamos. Eso ha sido sin querer. No esperaba que el rango fuera tan grande. Igualmente supongo que nos cambiaremos de nuevo, pero no era mi intención, ¿no? Y voy a activar esto si puede ser. Me piro corriendo. Y tenemos ahí lo que parece ser un detonador remoto, por ejemplo. Pues aparentemente sí. Vale, no es lo que esperaba. A pesar de que voy a poner yo algún elemento explosivo y con ellos puedes detonarlo, pero no. Simplemente revientas elementos ambientales incluyendo cosas que no son explosivas. Y esto es una grieta en la pared. No, supongo que no. Bueno, técnicamente es una grieta, pero no nos marca aparentemente un acceso secreto. Lo tendremos en cuenta. Pero sí, lo de los elementos ambientales sí que mola bastante. Hace que combatir pueda ser un poco más táctico a veces, especialmente si tienes una transformación un poquito flojita. También es cierto que también lo puedes utilizar en tu contra, como es lógico. Pero bueno, una cosa por otra, ¿no? Y desde luego sí que hace más emocionante y más valido el combate. Por ahora lo que puedo decir es que es bastante simple. Más de lo que esperaba en cuanto al desarrollo. Aún es pronto para decirlo, pero... Desde luego no tenemos muchas cosas diferentes que podamos hacer. Una habilidad de cada tipo. Básicamente dos, ¿no? En fin, ya acabo con cada personaje. Hasta el momento. Y luego un extra en forma de elemento consumible. Supongo que cuando vayas desbloqueando más cosas, pues igual será más variado. Pero por ahora sí que es un poco simple el estilo. Dicho esto, ahí tenemos lo que parece ser un jefe según nos marcan. Lo cual me hace pensar que de momento quizá no debería ir hacia allí. Así que me lo tomaré con calma. Y esto es una jeringuilla curativa, supongo. Lo que pasa es que está a tope de vida. Y pensaba que igual me la podría quedar, pero no. Simplemente se utiliza al momento. Vale, pues hemos mutado de nuevo. Y esto quiere decir que, en primer lugar, debería tener cuidado para no mutar a otra cosa que me resulte menos práctica. En este caso, por defecto, pues a la gallina esa. Y por otro lado quiero probar las larvas si fuera posible. Vale, no hacen un carajo de daño. Pero al menos parece que mientras no reciban daño no mueren. Pensaba que van a ser más estilo kamikaze. Que por contacto directo explotarían, pero no. Lo cual es un poco más práctico en parte y un poco menos práctico. También por el poco daño, ¿no? Al fin y al cabo. Correcto. Y del mismo modo, pues sí, en estos juegos siempre pienso en posibles habitaciones secretas. Ya que es algo bastante clásico. Pero de momento no he visto ningún elemento especialmente sospechoso que me haga pensar en ellas. Más allá de la costumbre, podríamos decir. Bien, aquí tenemos un cofrecito con pinta bastante curiosa. Debería dejar los charcos ahora que lo pienso. Simplemente por si me hace falta después. Y eso lo hemos abierto con monedita en lugar de llave. Correcto. Pensaba igual sería que necesito una llave especial, pero no. Cerradura dorada equivale a llave al fin y al cabo. Perfecto. Del mismo modo, podemos abrir por aquí, sí. Que tenemos llaves más que de sobra. Dentro de esta caja de seguridad hay una mutación nueva. Abre la cerradura y lucha contra la mutación para quedarte con ella. Vale, tenemos diferentes elementos que asumo que son recursos a entregar, ¿no? Llaves, monedas y vida. Vale, ¿cuánto es un punto de vida exactamente? Un tercio más o menos. Sí, claramente un tercio. No, un poco más de un tercio. Correcto. Me pregunto si queda la transformación entre diferentes cantidades o no. Pero bueno, simplemente no es tanto como pensaba. En ese caso sí que me gustaría, la verdad, que hacer desbloqueos si fuera posible. Lo único me va a quedar casi sin llaves, pero bueno. Y vamos a ver qué sale de ahí. ¿Qué falta? Vale, que interactúe con ello. Estaba pensando a ver qué sale de ahí, cómo me enfrento a ello, pero simplemente aún no había terminado el proceso. Vale, pues es una especie de slime con un ojo enorme. Que parece ser bastante rápido. Más que yo, desde luego, lo voy a atacar. Y supongo que al recogerlo desbloqueo y me transformo. Lo cual, no sé yo si me interesaba mucho transformarme, pero bueno. Y vamos a recoger esto y a su vez activarlo. Y con ello, pues, puedo morder, desplazándome bastante rápido. Y tengo una descarga eléctrica que no está mal visualmente, pero tiene un pequeño tiempo de reutilización en el cual simplemente no puedo lanzarlo de nuevo correcto. Tardo un poquito en estar disponible de nuevo. Y de hecho, por lo que veo, tampoco hace mucho daño. Con lo cual, de momento, la transformación en larva es lo más práctico con diferencia. A menos que tenga otra función práctica que desconozco en el sentido de, por ejemplo, aturdir a los enemigos o algo así. Que podría ser también. Vale, dicho esto, hemos ido dejando por ahí algo de baba antes. Con lo cual, debería poder recogerla a continuación. Y con ello, pues, si queremos transformarnos en otra cosa. Eso sí que ha sido un poco doloroso. Literalmente, cuanto a que me ha hecho daño, pero aparte porque no esperaba que me pillara en esa posición. Y tenemos una sierra circular. Lo que sí que me gusta es que los desbloqueos no son solo en plan, hace esto o pásate esto. Sino también derivados de que recoges el elemento. Lo cual es un poco extraño, ¿no? En cuanto a concepto. No es tan extraño porque es algo que aparece en otros juegos. Pero me refiero que si lo piensas, estás desbloqueando algo al encontrarlo. Y el desbloquearlo lo que implica es que lo puedes encontrar. Con lo cual, técnicamente, ya podías encontrarlo antes. Porque si no, no podrías recogerlo para desbloquearlo. Entonces, eso me refiero que a nivel lógico es un concepto un poco extraño, pero sí. Esta es la tienda donde puedes comprar los objetos del juego. También puedes mejorarla para que en las próximas partidas haya más elementos. Vale, pues echemos un vistazo. Detonador de dinamita. Caja 1, el ADN 20, mejora la tienda a nivel 2, 5. Sí, supongo que sí. Clic, sí. Vale, le he pulsado ahora, pero no era el caso. Y ahora podríamos comprar una sierra circular, caja con signo de interrogación y el ADN. La sierra, me pregunto si es apilable en cuanto a tener múltiples. Sería lo lógico. Si no fuera el caso, sería muy decepcionante, para ser honesto. Pero de momento no me llega, así que por ahora será un misterio. Entonces, la ventaja que tiene el hecho de hacer ese golpe en área es que sí que golpeamos a múltiples enemigos. Pero, ahora sí que puedo elegir, curiosamente. Vale, pues en ese caso, pensé que iba a ser aleatorio cada vez. Pero sí puedo elegir entre las diferentes disponibles que no tengo ahora mismo en ese momento aplicadas. Sí que es bastante más práctico. Aunque puede ser que sea una combinación de ambas cosas que he dicho, en el sentido de que inicialmente era obligatorio porque no había otras, pero ahora puedo elegir entre dos, por ejemplo, habitualmente. En el sentido de que aunque tenga, por ejemplo, cinco disponibles, igual solo puedo elegir entre dos que a su vez son aleatorias. Puede ser algo así. Pero de momento son solo teorías que no podemos confirmar o descartar, a menos que consiguieramos alguna otra transformación. Desde luego me siento más satisfecho con esto ahora mismo. Y lo que estaba comentando antes es que sí, golpeamos en área con el efecto eléctrico de sed, pero del mismo modo también con el mordisco golpeamos a múltiples enemigos, con lo cual no hace una gran diferencia. Y sí, estaba evitando golpearlo del centro o toquetearlo hasta que no termine el combate, pero al final tampoco lo he mirado. Lo miraremos ahora al volver. A cambio este personaje es con diferencia más lento. Pero bueno, tiene sentido a nivel de equilibrio que tienes bastante más rango que con otros efectos, con lo cual, a cambio que tengas también tu limitación. Parece reaccionar como si pudiéramos hacer algo. Pero no ocurre nada a simple vista. Igual si lo golpeo a este otro ángulo, en plan hacerlo girar. No. No puedo interactuar físicamente en el área de jugar con un explosivo. No. Supongo que solo para pintar entonces. Cago en todo. Pensaba que no me alcanzaba en esa posición, pero ya vemos que sí. Doloroso desde luego. Entonces esperaré pacientemente y supongo que no nos queda más remedio que irnos al combate así de primeras. Creo que no me dejó nada muy pendiente. Lo único es que podríamos gastar el dinerito o algo así, pero... Supongo que poco más a simple vista. Y con ello, pues... Por aquí no nos hemos dejado nada. No. Así que supongo que nos iremos por lo tanto. Entonces volvamos ahora a nuestros pasos. Sí que he dejado creo que igual un poquito más de materia de esa antes, pero... Cuando la hemos recogido después de transformarnos en... Esa especie de slime, yo creo que al final lo he recogido todo. Sea como sea, vamos al tema. Vale, pues aquí tenemos algo. Con muchas cabezas y tenemos explosivos, aunque sea. Ah, no le he golpeado a los explosivos. Bueno, lo estoy pegando con la sierra, aunque sea. Con lo cual, algo es algo. Y ahora sí. Vale. Pues parece ser que como mínimo puede golpear en área. Y los explosivos le hacen buen daño. No es perfecto, pero está bastante bien. Y hago así. Y le pillo y hacen más o menos parecido. Un poquito menos igual que el barril. O en este caso la caja, perdón. Pero por ahí andará. Vale, de momento como jefe inicial no parece tan complejo. Ni mucho menos. De hecho bastante simple. Tampoco sé hasta qué punto es porque estoy atacando a distancia. Pero bueno, con la sierra sí me queda así. También lo estoy golpeando, si os fijáis. Y no necesariamente corro mucho riesgo. Así que aunque tuviera otra transformación también sería viable. Es ese problema cuando me quede un poco más encerrado. Porque le estoy dando tiempo, pero por demás supongo que más o menos podríamos evitar el riesgo. Y vamos a probar el huevito ya que estamos. Y ya vemos que prácticamente no le alcanza. Ah, sí. Ahora sí que le está alcanzando mejor. Y lo interesante es que no hace casi daño, pero... Ah, vale. Espera, que todavía hay más. En ese caso no he dicho nada. Pero si no le hace casi daño, pero a cambio pues tampoco recibe daño. En cuanto a que no parece que el jefe le esté prestando atención. Y por lo tanto si no sufre daños no se destruye. El problema es que ahora sí que son bastante más rápidos. Y con ello me podrán pillar bastante mejor. Y eso sí que desde luego no contaba con ello. A pesar de que sí que es un formato de jefe bastante típico. Pero en este caso no pensaba que iba a ser así. Para ser honesto y por ese motivo pues tenía que haber guardado entonces la dinamita. Ya que de otro modo es más rápido que yo. Bueno, supongo que a mi favor tengo hacer curvas. Y si bien esto no me ayuda mucho, sí que me ayuda cuando va a atacar, ¿no? En el sentido de que si le doy un poquito de margen para acercarse y después me pillan una curva. Va a morder, pero no me va a alcanzar si me muevo correctamente. Y por ese motivo es cuando gano terreno. Entonces la cuestión es que ahora supongo que te vas a romper más todavía, ¿no? Sí. En ese caso debería estar preparado. Pero sí, aún así me ha pillado fatal, fatal. Y claramente pues tienen ventaja sobre mí. Eso es lo que quería antes, que le prestes atención a mi espirro. No, tío, no. No. Bueno, en fin, no pasa nada. Supongo que la ventaja ahora que tengo extra es que debería poder correr un poquito más rápido. Sí, yo creo que sí. Igual es un efecto visual. Igual somos igual de rápidos. Pero creo que este sí que es bastante más rápido. La desventaja es que, a cambio, no voy a poder estar mordiendo perfectamente como me gustaría. No está mal, porque empuja bastante, que es algo que tampoco he tenido en cuenta. Pero claramente sí que es una ventaja. Igual también porque son más pequeños. Igual en la versión mayor no funcionaba así. Pero bueno, sí, esto tiene también la función de empujar ligeramente. Pero el mordisco también empuja un poco. Aunque sí que te acercas más al oponente. Entonces, supongo que ahí está el equilibrio. Vale, objetos encontrados. Es como que eso quiere decir que no me he dejado ninguno. No lo sé. Tampoco parece muy importante que te los dejes o no. En el sentido de que mientras te hayas dejado algo súper importante porque te resulta práctico. Pues tampoco te vas a quedar en plan frustrado de tipo... ¡Me he dejado una moneda! A partir de arruinada. ¡Me he dejado una moneda! Ya no puedo avanzar, ¿no? Por ejemplo. Vale, lo que se me olvidó al final ha sido comprar... No sé si me he llegado de todas formas después. Pero bueno. Simplemente si era posible, pues comprar la otra sierra. Y aquí sí que cambiamos de ambiente después de vencer a la jefe. Hemos visto que hemos conseguido el ADN. Que podremos utilizar después para desbloquear cositas. Y de mismo modo, pues me gustaría cambiar de nuevo si a la larva. Porque aquí en estos grupos sí que me siento un poco en desventaja. Y esto va a detonar automáticamente... No, pero... Se cae al suelo y sale disparado en otra dirección. La cuestión es... ¿Sale disparado en una dirección en base a donde golpeo yo o es semi-aleatorio? O por el contrario, tiene que ver por dónde está el pitorrillo correspondiente. Pues no lo sé. Ah, y me hacen daño los cristales que tienen sentido porque están brillando de forma especial, pero... Y eso es una puerta de daño, ¿correcto? Que vemos que veo una habitación donde precisamente no parece que así de primeras vaya a encontrar nada demasiado positivo. Esperaba que al abrir, bajo condiciones especiales, obtuviéramos algún beneficio extra, ¿no? Que mereciera la pena, pero ya veo que de momento no parece ser el caso, ¿no? Vale, transformación, pues lo tengo clarísimo. Así que, así mismo. Y con esto, pues, podemos continuar. Algo que siempre decepciona un poco en juegos así es precisamente lo que ha ocurrido, ¿no? En el sentido de he desbloqueado una nueva transformación y a cambio, en algunos aspectos no es tan práctica como alguna de las anteriores. Si bien digo que sea mala, ¿eh? Pero sí que es cierto que la ventaja de atacar a distancia en un juego como este es demasiado elevada como para descartarla. Y si bien, como ya hemos comentado, somos más lentos, mientras no te pillen un poco encerrado, generalmente vas a tener la ventaja tú sobre los oponentes. Entonces, cuando consigues una transformación nueva, yo creo que siempre deberías sentir que es bastante buena, ¿no? Por lo menos impresionante o que mole utilizarla. No tiene ni por qué ser más poderosa, sino que simplemente sea un poco más impresionante. Y justo esa que hemos conseguido, pues, no parece gran cosa. Ni a nivel visual, ni a nivel de movimiento, ni de habilidades. Así que hubiera deseado quizá otras. Pero bueno, en las siluetas ya hemos visto que, por ejemplo, podríamos transformarnos después. Lo que parece ser esa especie de abejorros, ¿no? Por llamarlo de alguna forma simplemente, que nos están lanzando proyectiles. Con lo cual, asumo que también será algo que consigamos después. Proyectiles reales en lugar de lanzar la cabeza. Vamos a abrir, sí. Que tenemos pasta de sobra. Y eso sí que es un poco raro. Que hay algunas puertas cerradas con recursos específicos, pero que no te lleven habitaciones especiales. No es algo grave, ni mucho menos, pero te deja un poco descolocado, ¿no? En cuanto a... He gastado una moneda para entrar aquí y, en cambio, el contenido es una habitación que, de hecho, ha aparecido ya antes. Y que no tiene nada especial en su interior, ni que está relacionado con invertir dinero. Pero, del mismo modo ha ocurrido con la vida. Hemos abierto una habitación totalmente normal. Con lo cual, nuestro sacrificio de vida ha sentido... Se ha sentido un poco en vano, ¿no? Podríamos decir. Como que no tiene mucha relación con lo que hemos sacrificado en ese proceso. Entonces, sí que debería ser más relacionado con... He gastado una moneda o una llave y he accedido a una tienda o a una habitación especial de objeto o algo similar. Aunque después tengas que gastar otra más en el cofre o lo que encuentres. Pues que sigue una lógica como esa. Como pequeña crítica constructiva. De momento... Vale, sí. Yo creo que va a ser que se lanzan en dirección hacia... La parte opuesta de donde está el pitorrillo, digamos. No sé muy bien si puedo manipularlo yo con el golpe, pero... Tendremos que experimentar más para descubrirlo. Del mismo modo nos toca mutar. Voy a elegir en esta ocasión de nuevo el pollito. Gallina lo llaman realmente, pero bueno, sí. La gallina. Para ver si así le sacamos un poco más de partido. La verdad es que la gallina sí que parece que es menos práctica. Pero realmente la maniobra evasiva es súper importante yo creo, ¿no? En estos juegos. El tener cualquier tipo de maniobra de ese tipo. Para esquivar ciertos ataques. Entonces una cosa por otra. Y si golpeo así... Sí, sí que va en la dirección hacia la cual estoy golpeando. Con lo cual claramente sí que puedo manipular ligeramente la situación. Ahí estamos. Y supongo que en muchos casos pues... Nos veremos obligados a recoger la sangre simplemente no para mutar sino para curarnos, ¿no? Por ese motivo lo estoy haciendo yo ahora mismo. En la mayoría de situaciones que la estoy recogiendo. Con lo cual sí que supone una dinámica, como os he comentado, de riesgo-recompensa. En el sentido de voy a intentar curarme pero a cambio quizá consigo una transformación que no me gusta y que me deje en peor situación. Ahora no hay tanto riesgo porque tenemos poquitas y al fin y al cabo pues... Generalmente lo que va a ocurrir va a ser que vas a ir alternando de una a otra, como estamos haciendo. Pero supongo que cuando tengas más cosas desbloqueadas sí que será un poco más caótico. Igualmente de momento el concepto es bueno pero la ejecución no me termina de convencer. Así de primeras. Ya que me da la sensación de que estoy haciendo más o menos lo mismo de forma continua. Con lo cual en mi opinión las mutaciones deberían ocurrir de forma más gradual, ¿no? En el sentido de en lugar de mutar completamente a otra criatura, cada vez que hay una barrita que pudiera elegir un rasgo. Eso estaría bastante bien. Un rasgo además que sea positivo y negativo, ¿no? En el sentido de que no sea una ventaja lineal. Vale, botella con líquido púrpura. Supongo que es una transformación instantánea o algo así. Porque antes cuando hemos recogido es lo que hemos hecho, ¿no? Mutar automáticamente y desbloquear transformación. Con lo cual supongo que es una ecuación que no tengo, por supuesto, claro que vaya a ser el caso. Pero bueno, como digo, que sea por ejemplo algo como... Además de mutar a una transformación diferente, pues por ejemplo obtienes una modificación de tus atributos, ¿no? Más uno a la fuerza, menos uno a velocidad de movimiento, por decir algo. O mismamente incluso que no sea así, sino que sea que consigues una parte o habilidad de esa criatura. He mutado y con ello pues ahora tengo la capacidad de... Sí, voy a poner aquí. De lanzar la cabeza. Ya a cambio pues quizás soy un poco más lento. Pero que pudo combinar varias cosas simultáneamente. Eso estaría bastante bien. Y más teniendo en cuenta que el juego no tiene muchos botones que utilicemos. Con lo cual quedan bastantes posiciones libres para poner habilidades extra o modificadores y demás. Y sería desde luego bastante más variado en ese sentido. Y más interesante el mutar continuamente. Comprendo que como decíamos es una cuestión de equilibrio en el sentido de... Si quieres curarte tienes que correr este riesgo. Pero eso no quita que además de correr el riesgo pues siempre quieres obtener algo diferente. Y como decíamos si vas alternando de una cosa a otra pues no va a hacer mucha diferencia. Hasta el punto de que como hemos comentado además la tercera transformación. La que hemos desbloqueado. Está bien pero es un poquito sosilla y no muy poderosa. Entonces esto me hace pensar que un jugador que quiera optimizar digamos ¿no? El tipo de partida pues podría decidir simplemente no mutar nunca. En el sentido de no mutar a ninguna de las nuevas. Te quedas con la gallina y con la larva. Y ya con eso va servido hasta el final de la partida ¿no? En el sentido de que reducir lo que puede salir a veces puede ser una ventaja en un juego como este. Si lo que desbloqueas es peor. Entonces siempre genera una dinámica que la verdad es que suena un poco vamos a decir contradictoria ¿no? En cuanto a que suele ser algo agradable desbloquear cosas. Y en cambio el juego a veces te puede invitar no este sino cualquiera. A que no lo hagas para tener cierta ventaja. Porque de esa forma pues menos cosas malas pueden salir. No digo que en este caso vaya a ser así ¿eh? Porque no sabemos como son las restricciones. Igual resultan ser buenísimas en comparación. Pero de momento es una duda que surge. En plano del piso. Vale supongo que será simplemente pues un mapa ¿no? Tan simple como que si lo encuentras tendrás el mapa completo del nivel. Puede ser. Y del mismo modo más dinerito. Perfecto. Que si me sigue siendo tan raro eso que nos den dinero en lugar de ADN por ejemplo. No digo que den ADN completo. Ya que parece que con un punto pues ya desbloqueas algo. Sino más bien algo de estilo pues 20 puntos de ADN. Y cuando llegas a 25 es cuando consigues el punto completo ¿no? Algo como eso. Supongo que también será para que no desbloquees tan rápido todo. E invitar a la rejugabilidad basada en desbloqueos. Lo cual es algo natural pero si lo limitas demasiado. Pues también a veces te da la sensación de que básicamente no están respetando tu tiempo ¿no? En el sentido de me hacen repetir una y otra vez lo mismo cuando yo podía desbloquearlo más rápido. Porque resulta que me he pasado tantos niveles ¿no? Por ejemplo. Y si solo los jefes te dan ADN pues estás bastante limitado. Es la sensación que da. Y además sería comprensible si la barrita de desbloqueos fuera de 10 cosas o así. Pero parece ser súper extensa. No sé luego si lo que estaba arriba pues representará diferentes pantallas con ese mismo tipo de desbloqueo. O será lo mismo o será para diferentes jugadores. Pero desde luego sí que son un montón de cosas. Con lo cual además algunas tienen valor superior. En el sentido de que no parecía que fuera un punto ADN sino múltiples. Así que probablemente necesitarás cientos de puntos para desbloquearlo todo. Con lo cual matar cientos de veces a los jefes disponibles podría ser algo más tedioso. Si no te ofrece suficiente variedad en el juego ¿no? Siempre hay que pensar en un juego como este en la rejugabilidad. Que nos pueda ofrecer. Y si no tienes suficiente variedad en lo que encuentres en tu camino. Pues se reduce drásticamente. Ok. Habitación curiosa. Desde luego. Y más sabiendo que en la mayoría de casos los enemigos creo que no me sueltan nada especial. Con lo cual esto quiere decir que en otros juegos estaría completamente motivado a matar a todos. Pero en este caso específico quizá no. Porque matarlos parece más una desventaja que una ventaja. En muchos casos ¿no? Más que nada porque si necesito curarme sí me puede servir. Si los mato rápidamente sin riesgo. Lo cual a veces puede ser complicado y más cuando hay tantos. Pero bueno. Cuando tienes cierto control de la situación. No es demasiado complejo. Pero que no me suelten de forma directa tantas cosas. Pues sí que lo hace un poco menos deseable. No sé si en ocasiones me habrá soltado monedas y no me habrá fijado. Puede ser perfectamente. Vale. Por abrir el cofre salen más enemigos a su vez. Correcto. Lo cual no ha sido un riesgo. Pero podemos probar. Y efectivamente sí que podemos llevar dos. Vale. Lo que no sabía antes. Es cómo se comportaba exactamente. Lo que sería. Uy perdón. Espacio curiosamente es para pausar. Pero si no se ve muy bien cómo se comportaba exactamente. Ah sí puedo pinchar. Pinchar, pincharme y recoger igualmente. Pues eso. La sierra. Si se quedaba por detrás de mí o qué. Pero ya veo que sí. No es que gire a tu alrededor o que esté en la zona inmediata. Sino que se queda como un rastro. Lo cual es más práctico. Para cosas como esto. Para ir atacando a los enemigos sin sufrir daños. Que por cierto que poco daño hace. A estos enemigos en concreto por lo menos. También puede ser que algunos enemigos sean más vulnerables. Depende de qué tipo de cosas. Por ejemplo que. Estos sean poco vulnerables a armas de filo. Por decir algo. Y en cambio más vulnerables a impactos. Puede ser perfectamente. Vale. De mismo modo ahí está el jefe. Y claramente no quiero ir aún. Porque para empezar quiero gastar el dinero si fuera posible. Y por otro lado pues me gustaría conseguir. La otra mutación deseada. De mismo modo tener minas sí que parece bastante más práctico. Por eso la estoy reservando. Y he cambiado de objeto. Ya que sabemos que sí o sí deberían acertar en nuestro objetivo. Mientras hagamos que este pase por encima de ellas. Mientras que la dinamita puede explotar antes de tiempo. Esto no debería fallar en ese sentido. Vale. Luego otra cosa que me gustaría probablemente hacer es mirar la habitación. Que tenemos por ahí abajo. En la cual hay que donar vida para entrar. Aunque como ya hemos mencionado. Si no son habitaciones especiales. No sé hasta qué punto va a ser precisamente lo que quieres. Disculpadme. La manía de pulsar espacio para confirmar en algunos juegos. Y en este caso pues claramente no sirve para eso. Vale. Pues de momento no estamos viendo dónde podría estar. Y voy a decir eso. Alguna habitación especial para gastar dinero. Aquí tenemos una por ejemplo. Otra sierra. Mina. ADN. Y mejora de tienda. La verdad es que es bastante deseable comprar el ADN. Pero del mismo modo la sierra podría ser práctica. Bueno con un par de días ya me conformo por ahora. Con lo cual yo creo que ADN. También me gustaría mejorar la tienda. Tengo que decirlo. Y de hecho lo que voy a hacer va a ser... No, no lo voy a hacer porque no sé si lo de desbloquear mutaciones será asegurado. O será aleatorio. En el sentido de no sé si siempre vas a encontrar como mínimo cada dos pisos. Digamos en el piso del jefe básicamente. Pues otro desbloqueo de mutación. O si por el contrario pues solo ocurrirán ocasiones. O si en cada partida solo encontrarás una o como funcionará. Entonces ante la duda no quiero gastar el dinero y encontrarme con que me faltaban justo un par de monedas al llegar a esa habitación. Por ejemplo. Vale, otra mina perfecto. Y lo que sí que quizá debería hacer es recoger un poquito más de materia radiactiva e irme al jefe. Porque por lo demás sí que puede ser que sufra daños o como decíamos se cambie de transformación. Así que si puedo maximizar un poquito el beneficio que he obtenido irme bien sano al combate. Pues es más probable que sea la victoria o sea yo creo ¿no? Así que así lo haremos yo creo. Entonces acabo contigo. Recojo esta materia. Y un poquito más solo por si acaso. Eso sí durante el combate también hemos visto antes que pueden soltarte material radiactivo. Con lo cual si fuera el caso debería irme con algo de espacio. Para no convertirme ¿no? O cambiar de transformación durante el combate si necesito curarme. Vale, de momento es una criatura grotesca. Me gusta su apariencia por lo menos. Y vemos que, ostras, para empezar tiene esbirros que es lo que iba a comentar. Pero acto seguido pues nada ha hecho un rayaco. Y efectivamente eso ha dolido bastante. Y lo que me hace más gracia de todo esto es que he comentado lo de las minas deberían funcionar ¿no? Bajo cualquier concepto deberían dar a su objetivo. Siempre y cuando haga que pase por encima. Y justo este jefe técnicamente... Ah, acabo en todo. Me he confiado demasiado. Iba a decir, técnicamente pues quizá no vaya a pasar ¿no? Porque está en el agua esa. Así de primeras. Vale, supongo que tomaré esto. Dado que este no tiene mucho movimiento. Con lo cual no debería ser muy complicado pillar en un momento dado. Con lo deseado. Y que no me golpee la me. Vale, pues sí, efectivamente. Y una ventaja que sí que tiene esto a corto plazo digamos y a distancia corta. Es que puedes causar múltiples impactos en poco tiempo. Y por lo tanto pues si no tienes esa amenaza parece que hace bastante daño. Preparado experimental. Vale. Y me ha soltado babita pero eso no cuenta ¿no? No. De hecho no me dejan pasar por encima de ella ahora curiosamente. Vale. Y la pregunta es ¿esto cuenta como uno? Sí. Pues entonces sí que es bastante flojito. Sí. Lo que conseguimos. Y en ese sentido me gustaría que fuera de ser bug bastante más. No bastante más en plan 10 ¿no? Pero me refiero que segundo jefe, dos unidades por ejemplo. Me parecería razonable. Vale. Pues dicho esto vamos a irnos por aquí hacia el norte por ejemplo. Vamos a buscar un poquito de material radioactivo para cambiar la transformación en cuanto podamos. Y por otro lado pues como decíamos otra posible transformación para desbloquear estaría bastante bien. Para que se haga más variado en ese sentido. Así que busquemos también. Dicho esto pues sí. Para ese jefe ha sido una transformación buenísima. Lo cual me gusta porque confirma el hecho de que no todo va a ser bueno en cualquier situación. A pesar de que la otra también está muy bien ¿eh? No nos confundamos. Vale. Y como hemos dicho no te puedes mover a través de los enemigos. Con lo cual me he quedado literalmente encerrado sin poder hacer mucho ante esa situación. Ha sido culpa mía porque me he metido entre ellos supongo. Pero aún así. Pero bueno. Lo que decíamos. Que así de primeras. Pues para ese jefe por ejemplo. Si bien ambas cosas eran prácticas. El tema de convertirte en el slime ese pues ha sido mucho más rápido a la hora de vencer. Entonces tenemos por aquí marcado en azul habilidades. Con lo cual supongo que es porque efectivamente podemos gastar los puntos disponibles. Y la cuestión es que esto aparece con un 3. No sé si eso representa como decíamos que podemos desbloquear otra rama. Pero puede ser. La verdad es que me llama la atención. Me dan ganas. Pero igual luego resulta que es pues como decíamos una rama y no puedes desbloquear nada. Pero bueno. Un momento. Luchador hábil. 10% más de daño. 15% más de curación de los charcos de mutágeno. 10% más de velocidad de movimiento. Y descuento de una moneda cuando algo vale más de 3. Todo es bueno realmente. Pero voy a comenzar por más daño. Si tienes menos del 50% de salud infligirás un 50% más de daño. Joder hermano. Eso no es precisamente moco de pavo. Vaya diferencia. Hasta el punto de que nos interesaría mantener por ejemplo la transformación en larva. Con la cabeza arrojadiza digamos. Y mantenernos con poca vida. Por lo menos eso. 49% ¿no? Algo así. 5% de posibilidad de matar a un enemigo con un solo golpe. Vale. Pues tampoco está mal. Y con ello pues... No sé. Porque si hacemos desbloqueos por ahí probablemente también se hagan cosas interesantes. Bueno. Esto ya cuesta 2. Con lo cual sí. Si tienes menos del 25% de salud infliges el doble. Puedes destruir algunos objetos que antes no podías destruir. Vale. Pues por lo menos los desbloqueos de habilidades o simplemente las habilidades en sí mismas. Sí que resulten interesantes. Lo cual es una pena porque yo creo que para cuando desbloquees bastantes cosas ya te habrás aburrido un poco de las mecánicas del juego. En mi opinión lo que deberían hacer es eso. Que el ADN sea más común. Un poquito más. No digo que muchísimo. Pero pues lo que hemos dicho. Pasar al siguiente nivel que te den una cantidad que después puede pasar a ser un punto completo. Simplemente pues una décima parte ¿no? O algo similar. Para que si te estás haciendo más avance en cada ocasión. Y del mismo modo que comienzas teniendo ya un punto ADN. ¿Por qué? Porque de esta forma vas a emplearlo en cualquiera de los elementos iniciales. No va a hacer una diferencia enorme. Pero te permite desbloquear más cosas. Y con ello verlo. De esta forma hubiéramos visto por ejemplo que. Oh. Lo siguiente sería esto. Va. Pues suena súper bien. Con lo cual voy a intentar conseguirlo ¿no? Y ya te da otro incentivo para jugar más. Y con ello tener más interés en hacerlo así de primeras. Por lo demás yo creo que más o menos ya hemos visto en qué consiste el juego. Y la verdad es que así de primeras la impresión inicial que me he llevado sobre él. Ha sido más o menos positiva. Pero sin duda con sensación de. Potencial desaprovechado en cuanto al concepto de transformarte en diferentes criaturas. Me parece realmente interesante y con un gran potencial. Pero después lo que es la partida en sí misma ¿no? Lo que es el desarrollo de la misma y las mecánicas. Si que han parecido un poco sosa. Si creo que me aburriría enseguida de él. A menos que me tiran suficientes incentivos. Es algo bastante corregible incluso después de que ya haya salido en su versión completa como decimos ¿no? Simplemente después de que esté disponible. Pero la verdad es que sí que hay varias cosas que son bastante flojitas. Un poco sosillas podríamos decir. En primer lugar su aspecto gráfico me gusta mucho. En principio no es algo que destaque tanto. Pero sí que me gustan las animaciones un poco grotescas y demás. A pesar de que es un poco simple en algunos tipos de vamos a decir representaciones de enemigos. Están compuestos por pocos píxeles y demás. Por lo demás sí que encaja bastante bien. Y transmite esa sensación de que todo es desagradable, grotesco, monstruoso. Que es muy propio como decíamos pues por ejemplo de el cine de serie B. O incluso simplemente pues ese factor de mutaciones que no siempre van a salir bien ¿no? Puede ser que mutes y no todo va a ser estilo X-Men por ejemplo. Con habilidades geniales y vas a ser digamos perfectamente presentable a nivel físico. Sino que te puedes convertir literalmente en un monstruo desagradable con todo tipo de sustancias supurando de tu cuerpo ¿no? Entonces representa bien eso y por ese motivo sí que me agrada. Y creo que queda bastante bien dado el estilo del juego. También es cierto que algunos jefes y demás. El segundo me ha gustado mucho. El primero ha parecido una representación bastante más flojita. El segundo quedaba mucho mejor en mi opinión. Y desde luego pues sí que hay algunos enemigos como por ejemplo la típica abeja monstruosa. Que es un poco más genérica. Pero bueno en general como digo bastante buena impresión a nivel gráfico. La banda solo acompaña bien pero sí que es muy energética en comparación a las mecánicas del juego. Que son un tanto lentas. Entonces hace un poco contraste ¿no? En cuanto a que queda más o menos correctamente. Y sí que va con el estilo del juego. Como decíamos pues que está un poco inspirado supongo en ese tipo de películas. Pero a la vez pues eso parece que está como con demasiada energía para la que tú tienes que tener para jugar. Que es más en plan relajada y como muy tranquilo. Porque el movimiento del personaje es lento. Los enemigos tampoco son demasiado rápidos. El desarrollo de la partida es bastante tranquilo. Así que es un poco extraño por ese motivo. Por otro lado tampoco he escuchado melodías que destaquen demasiado. Entonces acompaña correctamente. Pero sí que en algunos aspectos descoloca un poco. Por ese contraste como decíamos con el ritmo del juego. Pasando a las mecánicas. Son bastante estándar como decíamos en los aspectos generales ¿no? El tema de vencer a los enemigos. Pasar una habitación a otra. Que puede recordar dentro de este subgénero por ejemplo. Pues a The Binding of Isaac. A pesar de que como siempre suelo comentar. Está inspirado como decíamos en los celdas clásicos ¿no? Ese formato de habitaciones. Ya ves bombas y todo eso. Y sí que es bastante básico y clásico en ese sentido. Esperaba un poco más de innovación. La parte de las mutaciones sí que es muy interesante. Como decíamos por lo menos a nivel de concepto. Y sí que es más inusual. Y lo de desbloquear habilidades y demás también me gusta. Aunque como decíamos debería sacar un poco más de partido. Pero sí que esperaba más de esas mutaciones. Más variedad a utilizarlas. Más variedad al combatir. Y los consumibles pues de momento son bastante genéricos. Y a la vez pues tampoco destacan mucho en su uso ¿no? No es muy especial el utilizarlos. Sí que me gustaría más que pudieras mantener alguno permanente. Que hubiera consumibles. Efectos activables. Por supuesto también podríamos pensar como decíamos antes en Isaac. Pero bueno a margen de ello. Sí que es un formato que funciona bien en cualquier juego ¿no? Como decíamos. Algo consumible como ya tenemos. Algo que puedas mantener en cualquier caso. Como habilidad especial que se recargue con el tiempo. O con esa sustancia radiactiva. Otro motivo para acumularla. Con el riesgo que conlleva el poder transformarte en criaturas que no quieras. Y a su vez pues pasivos como hemos visto que sí que podemos encontrar. Aunque técnicamente pasivo o pasivo. Solo hemos encontrado que yo sepa. O que haya notado. Simplemente esas cuchillas giratorias. Que tampoco han hecho diferencia en lo que es el desagradar partida. Entonces de forma un poco resumida. El concepto es muy bueno. La ejecución es un poquito más osilla. Y la verdad es que hay bastantes cosas que son mejorables. Y que hacen que una partida potencialmente pueda ser. Bastante vamos a decir similar de una a otra probablemente. Porque incluso en la misma partida. Ha habido habitaciones muy similares y enemigos. Que nos hemos encontrado un montón de veces. Y te da sensaciones o hacer estar haciendo un poco lo mismo. Continuamente a pesar de que no he jugado casi a él. Como podemos apreciar. Nada más que en esta partida. Entonces si se puede hacer repetitivo. Yo creo que en poco tiempo. Por ese motivo. Y es un gran riesgo en juegos como estos. Que están orientados a la rejugabilidad. Poco más. Espero que os haya gustado este gameplay suelto. Y si queréis y os apetece. Nos veremos por supuesto en el siguiente vídeo. Con lo cual. Hasta el mismo.